buenas noches bienvenido a otro episodio más donde grabamos todo ya no sé ni qué decir cuando empezamos este podcast porque yo le miraba a cara bien y ya me tengo que reír la noche va a ser diferente siempre bienvenido esta noche más a otro episodio de grabamos todo sin filtro es el que te gusta ok pero fíjate bueno con casi algo fallido me gustó mucho eso es y pues ella es nos fuimos como ha ido me dio un mal de risa ahora no puede ser María como ha ido tu semana esto nunca nos ha pasado no me mires porque me va a dar gracia pero así tanto buenas noches mi semana ha ido muy bien y la tuya tú sabes que yo creo que nos pasó yo creo que es el micrófonito nuevo este que nos pusieron ahí Arturito me encanta pero nos pone en esa vibra en esa vibra de reírnos ponchame a mí verás aquí para que lo vean este es el micrófono nuevo Arturito aquí lo vamos a tener un ratito Berni, Berni se culequio con Arturito con Arturito está nítido está nítido bueno María cuéntame qué ha pasado qué es lo que está pasando pues nada todo bien todo fluyendo las semanas estuvo bici estuvo buena enseñé un par de casitas sí de verdad sí estuvo súper nítido y tú muchos comentarios del podcast pasado con Liné oh my god estuvo bien bueno ese podcast por la palabrita que dijiste cuál fue la palabrita cuéntame de lo emocional eso le sale a él en cámara a mí no oye me salió tan espontáneamente yo me quedé así eso fue sin visa ni pasaporte pero estuvo estuvo muy bueno estuvo bueno estuvo súper informativo para los que no sepan nosotros tenemos el canal de Echo Street Media tiene distintos episodios de Bernie Sin Filtro y uno de ellos fue el episodio pasado que tuvimos una invitada que es psicoterapeuta y estuvo súper eso era psicoterapeuta sí no estoy relajando mira que me estoy tratando de poner seria no estuvo bien bueno estuvo bien bueno ese episodio mucha gente me ha hablado de eso que se identificaron mucho con el tema y estuvo bien bueno estamos tratando de traer temas variados que sea del interés del hombre y de la mujer pero que sean cosas que están pasando hacia los cuarentones o a los trentones o a los cincuentones ok ahí llegué yo ahí llegué yo ahí llegaste tú ok y estamos con el flow de tener invitados y gente súper cool nosotros queremos ser un escalón ¿verdad? claro para todas las demás plataformas todos los demás compañeros del ambiente de los podcast del ambiente de los podcast y por eso es que esta noche aquí tenemos un invitado que hermanos queríamos hablar un poquito de deporte porque ya que esta semana es la pelea de Canelo me miraron porque de camino acá le dije estuve hablando me dijo de Coto y a mí me dio una emoción yo ¿qué? le dije sin querer la Mariel que era la pelea de Coto y ella dijo que Coto va a volver a pelear para mí pues tenemos la pelea de Canelo y Verlán esta semana que es el sábado sobre el podcast sale el martes y el próximo el sábado siguiente es la pelea de Canelo ¿verdad? es la cosa super veníamos hablando de ese tema veníamos hablando de ese tema y yo dije bueno vamos a hablar un poquito de eso pero no vamos a quedarnos hablando de eso toda la noche pero yo dije tenemos que traer a alguien que sepa del tema y traímos aquí un compañero Efraín García del Calentón Sport Podcast Buenas noches buenas noches bienvenido 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 soy el nuevo fan de ustedes el podcast de ustedes y nada vamos aquí a hablar un poquito de deporte para ponerle sazón a esto si hermano y de una vez promocionar tu podcast porque he visto que estás haciendo eso y estás comenzando tal y como lo estamos haciendo nosotros y es super interesante que te pongas aquí vamos a hacer colaboraciones apoyamos claro que sí siempre me gusta cooperar con las personas que están comenzando como nosotros porque a lo mejor nunca me dieron la oportunidad a mí pero a mí me gusta darse a los demás y eso está me gusta mucho eso y Echo Street Media que tú sabes que está está haciendo cosas nuevas viene con muchas cosas nuevas por ahí estén pendientes al canal que vienen cosas muy positivas y buenas así cuéntame un poquito de ti Efraín pues mira para no irnos verdad a lo que es mi vida vamos al deporte ya vamos al deporte pues nada básicamente toda mi vida pues he estado envuelto en los deportes y creo que verdad no sé en Estados Unidos porque nos llevo como 5 o 6 años nada más pero en Puerto Rico cuando uno iba a recortarse la barbería lo que se hablaba era de deportes y discusiones de deportes y pues yo yo crecí en eso entonces mi papá también jugó toda la vida a béisbol representó el equipo nacional de Puerto Rico fue dirigente del equipo nacional de béisbol entonces yo me crié en lo que es el deporte desde Pumper y pues me gustó siempre la discusión sana verdad del deporte y yo creo que eso es algo de nosotros los boricuas verdad como que es más no párate no puedo decir de los boricuas porque yo creo que es algo de los latinos los latinos somos así tenemos siempre una guerra que nos metemos en eso pero eso es algo súper interesante si nos encanta el deporte y que como te digo hay veces hubo veces verdad la barbería que como todo como lo que es la política y religión siempre se iba uno por encima de la discusión de lo que no se supone pero verdad pues siempre se supo como parar esto es un vacilón pero toda mi vida jugué deportes pero nunca pensé en que iba a ser un podcast o que iba a ser ni siquiera una página pero verdad pasó el tiempo y vino la pandemia empecé a ver más podcasts todavía no tenía en mente yo hacer un podcast y siempre quería como que yo puedo lo que yo discutía en la barbería pues yo lo puedo hacer en una cámara pero obviamente había muchas que no sé si les pasa a ustedes pero a veces hay esta pregunta en uno como que todo el mundo está haciendo esto como que todo el mundo está haciendo podcast que yo voy a hacer diferente verdad y era como un miedo de que yo iba a traer a la mesa diferente porque todo el mundo puede coger un celular y grabarse y hacer un podcast so que tenía esa verdad esa inquietud esa inquietud entonces empezó un poco más adelante después de que yo estuve en el ejército y cuando salí cuando llegué de Colorado que llegué aquí hablando pues empecé algo como por Facebook era Facebook Live con unos amigos y era eso eso mismo que te estábamos diciendo hablar de la barbería hablar y este hicimos como dos episodios y como que yo dije espérate este nosotros podemos hacer preguntas como que podemos entrevistar podemos tener atletas pero que yo pensé que aunque si mi papá es alguien que tiene conexiones con béisbolistas tiene conexiones con otros atletas grandes de Puerto Rico si porque no utilizaba esa herramienta pues yo dije contra yo la pude usar pero tampoco pensé que iba a ser tan fácil como que yo dije y hasta el sol de hoy no lo he usado a él todavía las entrevistas que he hecho han sido yo moviéndome gracias a Dios verdad los atletas han respondido o dirigentes y algo que les iba a decir que ustedes este tienen así temas verdad diversos yo entrevisté a un muchacho que él jugó pelota profesional y cuando que es tan interesante porque parte de su contrato cuando él firma es que cuando él decida terminar de jugar le paguen sus estudios y es bien interesante eso está en mi canal porque él se hace psicólogo wow entonces se me paran los pelos porque yo lo conozco desde que yo soy chiquito yo lo estoy viendo él como jugador yo no sé la historia de él cuando yo lo estoy viendo y eso tú sabes que eso es lo interesante de esto conocer el background de las personas y cómo es que llegaron a ser lo que son hoy en día y casi siempre las personas que llegan a ser grandes deportistas son personas que vienen de bajos recursos que tienen problemas que tienen problemas con X o Y algo en la vida y eso yo creo que le da un impulso y eso es algo que obviamente yo lo toco en mi podcast pero es algo interesante para los fanáticos de ustedes porque ya que ustedes hablan de diferentes temas lo van a ver diferentes tipos de personas lo van a ver niños, jóvenes, adultos pero el final de lo que yo quiero decirle que este muchacho fue inteligente y a la hora de firmar su contrato no se fue a lo loco como que no hizo las cosas por coger el dinero rápido y fue inteligente y cuadró su futuro si pasaba algo con su carrera deportiva y se hizo psicólogo y no tan solo esto él fue profesional después llegó a jugar aficionado cuando lo sacaron pues pudo volver a jugar aficionado pero él fue profesional nunca llegó a grandes ligas pero lo interesante de esto es que este año o el año pasado si no me equivoco llega a grandes ligas como psicólogo no como un jugador no como un jugador oye y lo brutal de esto aún más es que yo no sé ustedes pero por lo menos yo jugué toda mi vida y yo nunca sabía que había un psicólogo deportivo yo en la entrevista le pregunto como que hay cosas como que de dónde salió esto porque yo nunca había visto pero si después uno se pone a pensar los atletas pasan por un montón de cosas que necesitan psicólogos y para no irme mucho en el tema hay un caso bien conocido Carlos Correa el campo corto que es de ahora mismo de los Minnesota Twins pero boricua él el año antes de firmar su contrato grande él estaba luchando porque tenía una lesión que venía del pasado y no le estaban dando el dinero que él quería porque los doctores entendían que esa lesión lo iba a afectar un poco más allá cuando entrara en edad y yo le hago una pregunta al psicólogo que tanto le pudo haber afectado verdad eso en firmar y pues obviamente él dice grandemente porque tú estás pensando mi futuro yo todo lo que ellos me echaron para estar aquí y son cosas que uno cuando está viendo el juego no piensa que de verdad pasan pero sí hay psicólogos deportivos en todos los equipos psicológicamente a una persona le puede afectar porque acuérdate que eso fue lo que tú decidiste ser es como nosotros ahora mismo estamos haciendo este podcast eso fue lo que decidimos hacer imagínate que yo me quede sin voz ahora mismo tú me entiendes ya me va a afectar psicológicamente eso mismo le pasa a ellos deportivamente ellos dependen de eso imagínate tú depender de tu cuerpo de tu físico para hacer algo y que no lo puedas lograr claro estás bien María estoy su estamos aquí hablando y me dicen no estamos incluyendo a María yo estoy analizando toda esta información para después preguntarle a las chicas qué opinan de esto pues básicamente para ir cerrando esa parte de cómo empezó el podcast no fue la primera entrevista que hice no recuerdo en verdad qué número fue pero fue donde yo me di cuenta que ya esto era algo que me apasionaba sin darme cuenta porque yo estaba aprendiendo de cosas me estaba disfrutando el que él llegó yo me disfruté que él llegó a Grandes Ligas como si yo fuera familia de él cuando él te está contando la historia tú estás como que diatre qué brutal no sabías que había pasado por todo entonces después de ahí creo que si te soy bien sincero yo creo que yo hice entrevista que quizás con Atleta o otra persona más grande que lo que él es pero de ahí fue que yo dije esto me gusta como que esto es algo que yo quiero hacer este y me fui inclinando yo hago cojo todos los deportes pero de momento sin querer que si ves aquí en mi logo ni siquiera tengo un guante de boxeo yo nunca pensé hablar de boxeo si me gustaba porque como somos boricos el boxeo Tito Miguel Coto y de momento me llegó algo de una entrevista para un boxeador y aunque mi deporte es el béisbol me enamoré del boxeo y las historias de los boxeadores son cosas que aunque ustedes por ejemplo supongan no es de deporte tú puedes traer un boxeador aquí y lo que pasa en ellos para llegar al nivel que están y que a veces no llegan al nivel que quieren pero todo lo que tienen que sufrir de verdad son historias que tú tienes que escuchar y te dan ganas de llorar porque tú dices Diatre como tú estabas diciendo la mayoría de los boxeadores por no decir todo vienen de nada vienen de cero y no tienen más opción dicen vamos a guayar allá arriba y le tumbo la cabeza a él o la tumba a mí se me escapa el nombre ahora mismo de este boxeador que tiene una historia demasiado que es el muchacho este que está noqueando a todo el mundo que perdió la última pelea ahora mismo que es bien joven él se me fue el nombre ahora mismo de él que tiene una historia que él estuvo preso y todo y después su bien Matías su bien Matías su bien Matías tiene una historia que yo me quedé con la historia de él cuando yo la escuché yo no podía ni creer él estuvo hasta preso y todo y cuando salió de preso fue que se metió a ser boceador y hoy en día es un rock tal en eso y ahora que dice sobre el Matías encajándolo con el tema del psicólogo deportivo no sé si sobre el Matías tiene un psicólogo deportivo maybe sí pero él habla él perdió en Puerto Rico y él no peleaba en Puerto Rico hace tiempo ganó el título mundial en Estados Unidos y defendió en Estados Unidos y creo que esa era su segunda defensa en Puerto Rico y él habla que el hype y la presión de estar en casa le afectó le afectó y maybe ahí hace falta un psicólogo deportivo le afectó es que eso mismo era lo que nosotros estábamos hablando ahorita saliendo un momento del tema de los deportes no no eso está bueno está bueno sácanos de aquí saliendo un momento del tema de los deportes porque hoy dijimos que íbamos a hablar con él de todo él me lo prometió no pero bueno porque obviamente el público que nos consume si ustedes están interesados en 100% deporte el podcast está brutal yo que no soy muy deportista o sea amante del deporte a mí me gusta mucho el boxeo porque como somos porigua y en el flow de Miguel Cotto y Tito Trinidad era donde a mí olvídate porque eran los paris de las casas y hacíamos el bebé eso fue algo que Tito Trinidad y Cotto era unión al pueblo era como quien dice otra noche buena cada vez que yo peleaba exacto a mí me encantaba entonces el tú tener un sentimiento por un por un boxeador que está peleando porque tú lo sientes tuyo tú lo sientes de tu patria eso era brutal yo me acuerdo y perdón que te interrumpa cuando yo era chiquito pero cuando Tito perdió con Bernard Hopkins a mí yo me afecté yo también pero tú sabes que es lo más brutal de eso yo siempre lo dije que yo dije mano él va a perder contra Bernard Hopkins yo no lo veía ganando nunca y era el mío y mi corazón estaba ahí pero yo no lo veía ganando pero algo inusual de esa de esa de esa pelea que yo recuerdo porque me acuerdo como si fuera hoy que fue que Tito es un hombre sencillo ay padre nos hemos desviado pero no importa él es un hombre pero quiero volver al tema por lo que interrumpí pero este tú me interrumpiste cuando Tito cuando Tito salió en esa pelea él salió venteado él salió como con otra actitud él bailó y a mí me dio un feeling distinto porque como yo no soy así tan analítica del deporte pues tú lo pensaste de esa manera Diantre va a perder porque las estadísticas con Bernard Hopkins que es verdad y yo lo pensé como que ay Tito está distinto hoy él hizo 20 cosas distintas antes de empezar a pelear mira esto mira esto se habla mucho porque esa fecha la pelea se atrasó porque pasaron las torres gemelas ya Tito estaba en Nueva York y la pelea se atrasa no recuerdo cuánto tiempo si dos semanas un mes de verdad no te sé decir pero sé que se atrasó por las torres gemelas se hablaba también que Tito estaba teniendo problemas matrimoniales matrimoniales eso mismo y de muchas cosas que le pudieran haber afectado pero sí obviamente yo en aquel momento no te podía analizar la pelea quizás no podía ver esos detalles que estás diciendo eras chiquito pero sin entrarle ahí mucho pero este como se digo como cosa verdad un poco loca su Briel Matillas su goceador su ídolo es Tito Trinidad si tienes break ve a ver la última pelea de Subriel Matías hicieron un concierto en la entrada de Subriel Matías Subriel Matías antes de entrar al ring hizo esperar a su contrincante y no estoy criticando a él hizo un party cantaron dos raperos hicieron uno a cada uno una canción y mucha gente mucha gente dijo ¿qué hace? nunca hace eso y perdió y es loco porque él no lo hizo a propósito pero yo puedo entender de eso yo pienso que eso es lo de Pía pero mano pero es que tú ahora mismo ahora mismo nosotros como como puertorriqueños ahora mismo tú estás llegando a Puerto Rico y tú ves esa esa vista de ahí arriba del avión mano dime que tú no te hinchas dime que tú no te sientes mano imagínate Subriel Matías peleando en su en su cancha mano está ahí en su patio pero pero mira esto si tú vas un poco en el pasado Juanma López perdió su título mundial en Bayamón ajá hay este otros boxeadores no recuerdo ahora que han perdido sus títulos en Puerto Rico y ellos dicen siempre que les gustaba ir a extranjero a pelear porque no sentían esa presión de estar en casa pero pues eso él dice que que maybe eso fue un factor pero simplemente él no da excusa él dice pues él fue mejor que yo lo que pasó con Tito tanta cosa mira realmente Hawking era fuerte no teníamos más alcance y también yo creo que en esa pelea aparte de lo que son las torres gemelas porque como te dije ellos decían este por ejemplo que Tito como que dejó de entrenar porque la suspendieron pusieron esas descusas y qué sé yo pero yo creo que como tú dices no vi tanto los aspectos de que si él entró bailando y qué sé yo pero si yo vi que me acuerdo ahora que él estaba ya como que mentalmente drenado porque Hawking fue al Roberto Clemente y tiró la bandera de Puerto Rico al piso sabes yo creo que él se lo ganó mentalmente antes de subir al ring que volvemos eso nos trae al punto nuevamente por lo que yo había interrumpido ahorita la conversación que tú estabas hablando de los psicólogos de los deportistas y cuán importante es la terapia y Bernie yo estábamos hablando de eso hoy no importa nosotros somos de los que pensamos en el ámbito deportista en el ámbito donde sea no importa en qué calidad tú estés ni en qué etapa mental tú estés la terapia nunca está de más no porque siempre pasan cosas en la vida que te fastidian y pues me imagino que con los deportistas igual porque sí eso tiene que afectarte brutal a ellos mismos antes de entrar todos si pierden inclusive Subriel Matías él entrenaba en México y él se acuertalaba entonces a veces él estaba por ejemplo seis meses sin tener fecha de pelea que no está viendo a su siga su esposa psicológicamente él siempre decía que el contrincante iba a pagar todo lo que él ya le estaba mentalmente pero yendo a lo que estás diciendo pues el voceador por lo menos pues tiene aunque sí tú te encierras para tus campamentos pero la mayoría de ellos hacen sus campamentos quizás en sus o sea vuelves por la noche a tu casa ves a tu familia cuando tú estás por ejemplo si tú estás en la NBA o tú estás en la Grandes Ligas hay veces que por decir un ejemplo que es mi jugador favorito Francisco Lindor Boricua él vive ahora mismo en Nueva York porque es con el equipo que está jugando pues su esposa con sus hijas se quedan en Nueva York pero cuando él viaja no sé para California no todo el tiempo ellas van y esas son otras partes que hay veces que tú estás siete catorce días afuera sin tu familia que ahí es que entraría verdad yo digo que ya cuando ellos empiezan por lo menos los boxeadores cuando ellos empiezan a ganar un poquito más de dinero ya ellos se empiezan a cuartelar con la familia ¿me entiendes? porque porque conozco deportistas que lo hacen así pero es cuando empiezan a adquirir un poquito más de dinero porque cuando están empezando se les hace cuesta arriba llevarse a la familia entera no están cobrando bien todavía tú no tienes nombre tú sabes es un poquito y que por eso les digo a ustedes lo de los boxeadores aunque como les dije aunque no hacen poca de deporte como tal pero tú escuchas una historia de cualquier boxeador es algo que toca porque como tú estás diciendo yo conozco un montón de boxeadores que es la vida diaria de un atleta en Puerto Rico tiene que aquí te estoy hablando de aquí en Orlando tiene que levantarse a las cuatro de la mañana a correr después tiene que ir a trabajar ocho a cinco seis a tres independientemente ocho horas y después tiene que ir otra vez a entrenar a lo que es el boxeo y por la noche otra vez otra cosa tiene que entrenar tres veces entonces el boxeo es difícil en el sentido que no es como otro deporte que si tú firmas un contrato te dan que se yo te dan millones o te dan miles de pesos en el boxeo tú vas oye en el boxeo yo he visto muchachos que tienen que hacer eso que yo te dije y pelean por ejemplo hoy hay una cartelera y hay muchachos ahí que yo sé que no se van a hacer ni cinco mil dólares por coger puños allá arriba ¿me entiendes? entonces es difícil es difícil obviamente si tú tienes la suerte o eres demasiado bueno pero también acompañado con suerte de que te firme una compañía grande como por ejemplo Sander Saya que no sé si saben es uno de los contendores más chamaquitos de que tenemos nosotros Top Rank que es la compañía de las compañías más famosas de boxeo lo tiene firmado desde que tiene 17 años sus papás le dieron un permiso para poder firmar y qué pasa que es una es la compañía no es la más esa es es de las más reconocidas pues él tiene la dicha que no tiene que trabajar se dedica al boxeo pero no todo el mundo tiene eso no no tiene todo el mundo esa dicha y también tú tienes que ser bien dedicado y hablando de todo un poco y cambiando un poquito del tema que tú me dices de Canelo de la pelea de Canelo ¿cómo tú ves eso? pues mira es la primera vez que voy a hablar de eso en cámara porque lo habla ultra partidora sí pero cuál es tu cuéntanos cuál es tu perspectiva de la pelea ¿cómo tú la ves? yo quiero ir un poquito un poquito nada más antes de la pelea Canelo versus Berlanga mucha gente no quiero decir yo bueno me incluyo no veía realidad que esto iba a pasar porque pues mucha gente critica a Berlanga de que él no ha hecho nada en el boxeo para merecerse esta pelea pues porque sabemos que Canelo es una leyenda la gente que ha peleado con él este pero perdona que te interrumpa pero eso es algo que a mí me molesta porque la gente dice que y que se supone que tú hagas para merecerte una pelea no por eso mismo yo no estoy yo no estoy en esa yo no estoy en esa vuelta yo yo te digo te estoy diciendo lo que la gente dice yo lo que sí estoy que me incluyo es que no pensé que se iba a dar porque pensé que nunca Canelo iba a querer aceptar porque Berlanga no iba a hacer negocio para él eso es lo que yo veo pero de lo que dice la gente pues realmente yo pienso que eso no a mí no me gusta porque es por decir por ejemplo en la vida la vida de uno si uno va para un trabajo te dicen por ejemplo yo soy doctor no doctor pero qué sé yo soy enfermero y me dicen ah este pero no tiene experiencia de enfermero eso no te puedo coger pero entonces pues qué tengo que hacer pues qué más voy a hacer porque pues esa parte yo no la veo yo lo que sí veía era que como el boxeo es un negocio yo no pensaba que Canelo le iba a dar la oportunidad pues porque yo pensaba que él no creía que eso era negocio para él pero una vez se firma la pelea que yo entiendo que eso hace mucho tiempo atrás Berlanga su pelea anterior fue aquí en Orlando yo creo que él dice que desde ahí ya esta pelea estaba cuadrada y pero pero Canelo tiene 34 años y Berlanga tiene 24 nada más 34 y Berlanga tiene 27 27 pero cuando la pelea se firma yo creo que antes de entrar a la pelea hay que darle crédito a Berlanga y a su equipo sí claro porque esta pelea le va a cambiar su vida llegaron él pierde o gana y gana ganó por dos cosas así yo lo veo también por dos cosas una obviamente el dinero lo que nos gusta todo pero es el dinero suficiente que va a cambiar su vida él el sábado que viene el 14 de septiembre va a ser millonario y eso es lo que todo atleta tú puedes sentar aquí y eso es lo que van a buscar y esa es la diferencia de los hombres y las mujeres cuando nosotras vemos boxeo bueno hay algunas que saben mucho del boxeo y les gusta por lo que el boxeo es cuando yo veo boxeo yo no me he preparado mentalmente para verlo yo no sé quién va a ganar y a perder dinero hay veces que no sabes ni quién va a pelear exacto pero cuando me siento me encanta y si escojo a uno pues estoy así como que bien emocionada porque él gana y estoy ahí pegada pero no sé quién hace dinero quién no hace dinero la mayoría por no decir todas porque a lo mejor hay una que es experta en boxeo y va a decir mira está hablando en general ok y la mayoría son como yo pues vemos el boxeo porque vemos un break de compartir con las amistades la comida en la casa este y pues nos gusta porque nosotros lo llevamos como en la sangre ¿verdad? porque a mí me gusta sentarme a ver una pelea no me aburro ahora de seguirlo mira cuando yo empecé con el padre de mi hijo él le gusta mucho el boxeo él le gusta mucho todos los deportes entonces cuando empezamos a salir él me dijo ay a ti te gusta el boxeo y yo me encanta y el equipo sí bien chévere y la realidad es que a mí yo lo he vendido él después me dijo que yo lo engañé pero la realidad es que a mí me gusta sentarme a verlo pero no lo sigo te gusta disfrutar pero tú sabes no lo sigo no sé la historia no sé quién gana es tan fácil ahora mismo encontrar cuánto gana o whatever pero sinceramente eso como que para mí no es tan importante yo veo pero para los true fans ellos saben todos los specs como gente lo dijo sí claro que sí yo me lo sé pero no es tan importante para mí para mí personalmente no es importante cuánto ellos se van a ganar yo lo que veo es como fanático sí como fanático para mí es mala emoción del combate que va a haber tú me entiendes pero eso es como un tras historia ajá que tú tienes que tú admiras a alguien y tú te sabes todo de esa persona pero por lo menos ahora mismo yo no me atrevería a hablar mal de Berlanga pero es que yo sinceramente las peleas de él como que no he tenido la oportunidad de disfrutármelas tanto porque las peleas de él se han acabado la mayoría en el primer round él es de New York ok él dice que es boricua yo de verdad si te soy sincero no estoy seguro si su mamá pero estoy seguro que su papá es puertorrique no él sí es boricua pero obviamente él es nacido y creado en Nueva York pero él desde la pelea aún y creo que desde aficionado siempre ha representado a Puerto Rico creo que me voy a sentir bien conflicted ¿por qué? porque yo a mí me gusta mucho Canelo pero es boricua y siento que tengo que apoyar al otro pero no eres la única creo que eso es algo que está en el mundo recuerda tú tienes que recordar algo bien importante aquí aquí va a pelear la experiencia versus una persona que está tiene no tiene las nuevas oportunidades nuevas oportunidades mucha experiencia mucha experiencia sí no Canelo 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 es y yo nunca hermano tú sabes que sinceramente yo tengo que ser sincero sinceramente yo nunca he sido muy fanático de Canelo yo yo personalmente yo como no sé él tiene no yo sé que hay y mayormente las mujeres que se ah Canelo pero sinceramente deportivamente hablando deportivamente hablando yo no no sé por qué tiene algo no te encanta no me encanta hay mucha gente sí conozco mucha gente que también le llaman asterisco Canelo por muchas cosas este y lo dicen porque él ha peleado con gente que lo que le llaman el cashway por ejemplo si yendo un poco a un poco de lo que es el boceo los que no saben ellos van a pelear ellos van a pelear en 168 libras un ejemplo a Canelo lo critican porque por ejemplo él no estoy seguro si en 168 lo ha hecho pero creo que en 47 y en otros pesos lo hacía ellos marcan por ejemplo 168 el viernes antes de la pelea y él les hace un cashway que no podían subir más de 10 libras por ejemplo normalmente el boceador se pesa 168 y al otro día viene el 180 pero él pues como en verdad Canelo no es una persona alta cuando a veces se enfrentaba a otros boceadores quizás un poco más grande que él les ponía un cashway que no podían subir cierta cantidad de libras y eso es lo que la gente a veces decía como que tiene sus asteriscos porque él ganaba por esas cosas este pero realmente lo que hay que dársela no no yo yo considero que el boceo no es para que tú te mates tú tienes que también ser inteligente oye y vamos a ser honestos o sea volvemos Berlanga es boricua pero Canelo ha peleado con todo el mundo sí Canelo digan lo que digan ha peleado con todo el mundo y se retira hoy para mí él tiene como tres carreras en una de Hall of Fame así de lo grande que es Canelo y ahora te pregunto Canelo o Berlanga yo voy a Berlanga tú vas a Berlanga después de que hable tú vas a Berlanga no es porque no porque es aboricua este por lo mismo que te dije que tú diste que hay gente como que tú no eres fanático de Canelo yo no es que no sea fanático para mí es normal es una leyenda y qué sé yo pero yo creo que es que a mí me gusta mucho los underdogs exacto la gente que tiene una oportunidad a mí me encanta los underdogs voy a Berlanga pero la pregunta fue a quién yo voy ok pero yo voy a Berlanga porque yo pienso que él la gente lo está le está quitando mérito a Berlanga Berlanga sí no ha peleado con nadie como dicen y como tú dijiste no te has podido disfrutar las peleas porque él tiene un récord de sus primeras 16 peleas no caben el primer asalto wow eso es un récord eso está eso está en los libros pero obviamente aquí lo que el muchachito es bueno aquí lo que pasa es que la gente dice que no le ha ganado a nadie ahora digo yo 16 no caben el que pega pega tú tienes que pegar Chávez dijo que él lo que ha peleado son con tazistas bueno pero Chávez peleó con muchos tazistas y nosotros también denme un break porque se emocionan esto es lo que pasa con las chicas esto es lo que pasa con las chicas que esto pasa y entonces nosotras nos quedamos ahí con tantos pensamientos que queremos exponer y no nos dejan yo quiero antes de que esto siga porque los veo que están bien emocionados yo quiero que tú digas tus redes porque entonces después tú sabes se nos va a olvidar y no quiero porque al que le gusta el deporte el chico está más que equipado para hablar de esto pues mira mi Instagram personal de Efra Willow así mismo Efra Willow en Instagram Willow con doble L con doble L te digo mi página personal porque normalmente subo todo en colaboración con lo que es la página de deporte que es la página de deporte es el Calentón Sports y estoy en todas las redes sociales todas las redes sociales incluyendo YouTube como el Calentón Sports el Calentón Sports el Calentón Sports y ahora tienes el canal moviéndose con unas noticias escucha que dijiste ahorita pero ya empiezas con los podcasts de deporte básicamente el YouTube como decimos nosotros está apagadito porque por diferentes situaciones pero ahora va a emprenderlo otra vez pero la página se ha estado moviendo con noticias básicamente lo duro de nuestra página es el deporte boricua pero si se suben otras cosas que no son que no son de otros deportes que no tienen que ver nada con puertorriqueños y para el que no sepa y nos esté viendo de México de Perú de todos estos boricua quiere decir puertorriqueño verdad verdad mira Efraín tú sabes que envuélvete un poquito más en la USC5 envuélvete un poquito más en eso que ese es mi tema para ver estoy estoy como 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 decimos entrejido porque me no me encanta pero te voy a decir porque es que yo soy yo puedo ver mira yo he estado aquí en carteleras en Orlando que yo estoy en ringside este yaque que ustedes ven yo lo tengo en blanco y yo estaba en ringside y dieron un puño y yo vi la sangre que salió así me cayó así no lo que te quiero decir es que yo he estado cerca ahí y yo puedo ver eso he visto cortar grandes y no me afecta pero yo las partía de hueso no las no puedo y el USC cuando dan esas patas que se te partan eso es lo único que no tú sabes lo que hizo tanto bien famoso la USC la USC lo hizo famoso los storytelling ellos tienen ellos venden las peleas con una historia siempre hay una historia detrás de esto y ellos van son tan inteligentes Dana White es demasiado inteligente y él va creando una historia con ese voceador lo presenta ellos tienen como una hacen una los presentan por primera vez pero fuera del ring profesional y ahí van creando una historia con ellos y van siguiendo la historia y por eso es que la USC lo que si me gusta mucho de ellos lo que si me gusta mucho de ellos es que solamente hay un campeón por peso por ejemplo en el boxeo hay cuatro títulos del mismo peso en USC pelea los mejores con los mejores en el mejor momento y él tiene una él tiene una guerra bien brutal con 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 el voceo el día de la pelea de Canelo él va a subir una cartelera ellos tienen un pay per view en el en el en el ¿cómo se llama? el globo ese de Las Vegas que ahí ellos van a hacer tienen una guerra con el voceo bien fuerte si así y tu esposa cuando está todo esto fluyendo en tu casa y con tus amigos ¿qué pito tocamos? mi esposa este al principio digo ella siempre le ha gustado los deportes pero es como tú dices cuando como que espérate espérate se están emocionando mucho y de momento llega a veces cuando ya entra una lo que te dije de las discusiones de la barbería ya yo soy ya así natural ya yo voy y ya ella empieza como que ay no quiero saber nada de los deportes porque ya se convirtió en una discusión pero sí pero sí le encanta le encanta el deporte y bueno eso es como que es súper importante yo me imagino la relación de ustedes porque tú estás all in mira y es una cosa brutal porque de mi esposa yo yo tengo cuatro hijos y tengo tres nenas y las nenas me ven y eso es mira este que mira béisbol lo que le gusta a papá que si esto entonces el clásico mundial fue el año pasado en Miami y jugaba Puerto Rico y Dominicana y mi esposa no iba iba yo solo y me dijo no consígueme taquilla que vamos para allá y mis mejores momentos del clásico mundial fueron con mi esposa no con mis panas y vivir la guerra de Puerto Rico versus Dominicana y ganar porque ganamos este fue brutal pero ella y de hecho con esto del posca al principio era difícil porque como todo al principio pues yo estaba yo no quería bueno yo pensaba yo me quería quitarle el trabajo sin ganar un peso de esto de tan motivado que estaba es que a uno le gusta a uno le gusta y entonces ella al principio como que no entendía la parte del posca así con el deporte perfecto pero la parte del posca como que no la entendía mucho pero después vio este me imagino que ustedes saben quién es Chente ¿verdad? pues Chente me invitó a mí a una cartelera de ellos por inbox me escribió cuando Chente brother yo estoy así haciendo posca y me llega un mensaje que dice Chente y yo digo ¿qué pasó aquí? entonces yo dije espérate pues hay algo que estoy haciendo bien porque y entonces ahí pues poco a poco ella empezó entendiendo hasta que ahora la fanática número uno cuando ella hacía los live ella se metía y le decía métete métete de todas las páginas métete de la página de diseño los otros para que tenga más beauty y ella venía y se metía que era un apoyo y en verdad ella te digo al principio no estaba tanto pero ya ahora es como que la fanática número uno bueno pues Efraín mano mucho éxito brother espero que todo te vaya bien y cuenta con esta plataforma siempre que tú quieras dime tus redes sociales otra vez Efra Willow ese es mi Instagram personal y el Calentón Sports en todas las redes sociales todas TikTok Instagram Facebook YouTube vamos a estarlos apoyando cuéntame dime tus redes sociales donde me consiguen a mí me consiguen en Instagram Facebook y Snapchat Snapchat no Instagram Facebook ves que hoy estoy un poco fuera de mi elemento pero volvemos yo no sabía que eso existía todavía es mentira Instagram Facebook y TikTok como Marien de Hoyos de muchos hoyos no de solamente uno para que no se vayan a confundir y a Bernie donde lo consiguen a Bernie sin filtro Instagram Facebook y TikTok estamos ahí no quiero otra más me voy a quedar con esas redes sociales ya no quiero otra más por favor bueno mi gente que tengan buenas noches y siempre cuenta con este canal papá gracias cuídate thinking about starting your own podcast but don't know how to record can't do it on your iPhone and want that next level of professionalism at Echo Stream Media let us do the hard work for you soundproofing the latest in audio video technology we'll make sure that your podcast is as professional as Joe Rogan and anyone else we don't do just podcast but if it involves video audio or recording we got you we provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand up above your competition Echo Stream Media is your partner at a low cost high cutting edge high value value preposition check us out at echo stream media dot com 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 dot com